Viene, viene, eh Yo estoy jodido Cuidado que él va atrás en el coche, eh Es que está muy guapo, tío, que haya coches, tío Es la mierda, vamos Es uno en la mierda Pero vamos Me ha tocado no lo puedo dejar Ha explotado, ¿no? No, no, es que ha cogido la grieta ¿Habéis visto el video que ha subido el Ibai de... El mundo que comienza, tío? ¿Dónde están? Lo van a matar fijo, loco Le he dado uno yo Yo, yo, yo Eso... Pero había otros por aquí antes, eh Que los he dejado tocado, eh Ah, están aquí, coño Los de enfrente, eh Ten cuidado, eh Guau, le he matado No, mierda, me ha tirado la fetida He matado uno, he matado uno ahí adelante, eh Vení, vení, vení Es que he bajado, me meto en la casa Métete, me meto en la casa Galera, encárgate de ver que he matado Está enfrente, yo En... En... Galera, eh, ¿no? En... En... 345 y uno tumba... Hostia, la que te anda Ahí está, he hecho... Bueno, mi madre comprobemos un peor desde Muesli Y me estoy viendo un monstruo Me voy a tirar unos peos que me voy a cagar encima Yo me estoy tirando unos peos de esos agerosos, tío Yo estoy notando la barriga como... En... Están por aquí, viento, cuidado, eh Sabes que estamos más rodeados que... Ah, vale ¡Se come la trampa, gilipollas! ¿Qué? Se saca mi una de mi trampa En la mesa, nomás los perros Nadie... Me quedo ahí, viento Vivo, viento Vivo, viento ¿Cuándo? Vivo, viento Vivo, viento Vivo, viento Vivo, viento Vivo, viento hay gote king no hay que sale va una hoguera sube donde 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 está la cogió ya hola ahora que nos queda arriba creo en dos mi trampa se la han comido de lucho va no pongas esto de apoyo que si no no van a entrar es que no puedo cerrar que estoy curando me estoy curando y viene uno está por fuera y ha sido el otro tranquila que tenemos uno por aquí que a los de arriba vamos intenta cargarnos que está aquí y vamos a por toma toma le dao pero me ha dado el bajo yo bajo mentira hoy le dao es que aquí en lo que es y la madera de aquí le dao tiro vas a ganar a la chola a ver si es como una trampa tío tiene miniscudo por ahí había vendas ya estáis campeando en una quinita hasta que pase el hijo de puta este ya estáis muerto ha bajado No sé 100 arriba 2.000 escudos ven Te lo suelto Por aquí vengo algo Llevo, llevo Llevo casa Un espadar en la cabeza ese Yo no hay Por aquí, claro Allí Le he dado uno Le he dado, eh, cuidado Son tres, eh No son... Son cuatro y tienen pinta de malillo Así que hay que organizarnos bien Y tenemos que ir para allá Tenemos que tumbar uno y empezar a disparar como locos, tío Tenemos que hacer un headshot No me están, no me están, es verdad Yo puedo coger Sí, dame Yo me voy a quitar Quita, quita, déjame salir Las lapas dan mucho asco, tío Las lapas o las... Las lapas La revista de estructura Ya, 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 de todos modos se llega Se han caído Se han caído He hecho bastante daño Seguir disparando, no pare No te de No, 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 no Hostia, me han dado He visto que se puede desaltar Hijo de puta donde está Con el carro ¿Tienes mi escudo, primo? No Nada, no Uy, uy Nada de nada Nada de nada Pero te dirías una cosa ¡Buena! ¡Túmbalo! 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 ¡Detrás uno, detrás uno, detrás uno! ¡Detrás uno! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ponte arco y viento para acá! Se está subiendo uno ¡No! ¡Aguanta! Púbreme Me muero No puede ser Ese no tenía vida Queda uno Queda uno, creo No Queda otro más Y yo hasta el círculo fuera Ya lo sé He estado sin ahora ¡Vente para acá! Intenta echarte para mí Eso lo han hecho para que cierre antes Como en el... ¡Vente para mí! Me la mata a mí Me la mata a mí Va a curar lo suyo, ¿eh? Y son cuatro, ¿eh? Ponte a disparar nada más que salga, ¿eh? Es uno Nada más Tira aquí Sí Los brazos son robos Tira alito, tira alito Se ha curado a otro, tío Se ha reventado ¿Y cómo estoy yo? He muerto ¿Por qué? No me ha construido Me ha rematado, tío Me está en la puta, teñoro Me ha notado uno, tío Con doce bajas que me he hecho, tío Sería doce, catorce bajas me hacía en esta partida ¡Ay! ¡Pobre tío! ¡Pobre tío! ¡Coño! Es que ese arma está chetísimo, tío Es que ese arma está chetísimo, tío ¡Buah, tío! Me podría haber hecho yo catorce más, hijo de puta Qué guapa ha pasado, tío, la partida Madre mía, está para guardarla, me cago en la puta Madre mía, está para guardarla, me cago en la puta